Quiero que conmigo no compartas, quiero que me traigas a traer, quiero que eres de tu alma Vamos a inventar la locura, lo que se contiene con él con su aventura Se me preocupa que no compras de él, que solo hay duda Él es un nuevo amigo que dejó, apartado como insumbre Es amor Vamos a inventar nuestra capa, quiero que conmigo no compartas, quiero que me traigas a traer, quiero que eres de tu alma Vamos a inventar la locura, yo no digo bien por su vida Se me preocupa que no compras de él, que solo hay duda Vamos a inventar nuestra capa, quiero que eres de tu alma Vamos a inventar nuestra capa, quiero que eres de tu alma